Dos personas han muerto en un tiroteo registrado en la localidad barcelonesa de Aleya en un violento suceso del que todavía no se conocen las causas. Los Mossos de Escuadra han desplegado un amplio dispositivo para intentar localizar y detener a los autores del crimen que habrían huido del lugar en un vehículo. El tiroteo se produjo sobre las 7 y cuarto de la tarde del viernes. La policía catalana recibió entonces un aviso de que había dos personas fallecidas en una casa del barrio de Cansors y que todo indicaba que era por armas de fuego. Varias dotaciones policiales se desplazaron al lugar de los hechos donde ya habían acudido también agentes de la Guardia Urbana de la localidad así como del sistema de emergencias médicas que confirmaron la muerte de los dos hombres. Uno de los fallecidos murió por disparos en el interior de la vivienda mientras que el segundo cadáver fue encontrado en la vía pública junto a la casa. Durante la inspección cerca del cuerpo hallado en la calle los agentes encontraron un coche con droga en su interior. La división de investigación criminal de la policía catalana se ha hecho cargo del caso para esclarecer los hechos y localizar a los presuntos autores. Está previsto que en las próximas horas se les practique la autopsia a los dos fallecidos así como de poder confirmar la identidad y la edad de ambos. No se descarta que el caso pueda estar relacionado con el narcotráfico. La investigación deberá confirmar también si el caso tiene relación o no con otro herido por disparos registrado en Aleya el pasado 3 de junio.